para una buena Cata quedó pendiente lo de Cata de hacer una clase de zumba acá es pata los alumnos igual esa canción chiquilinesa es de una hora ya de la noche no pares sigue sigue no pares esto es 4 o 5 de la mañana a punto de 4 o 5 pero 3 bueno 3 te da justo la diferencia ella pensando en una clase de gimnasia y vos pensando en la noche ¿no? ¿podés creer? mirá yo estoy recordando viejos tiempos donde uno ahí me llevo a cumplir de 15 casamiento que es donde te vas a sentar a comer un pedazo de torta y de repente pones rollo y pones no pares o vas comiendo o comes rápido ahí está bueno muy bien menos Diego bueno todos nos paramos y vamos y Diego para un poquito porque ya me estás entrando a calentar opa llame la cosa cuando cuando compartiste una fiesta conmigo para hablar tan flojo del cuerpo y decir lo que está diciendo Marianita dice que compartió compartí baila vení marianita para para pocas hagamos hagamos un un ¿cómo se dice? un simulacro un simulacro estamos todos acá comiendo torta comiendo torta y disminuyen la canción no voy a hacer no voy a hacer ni para el simulacro vamos rega acá estamos acá estamos vení 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 pará vení 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 y Diego comiendo torta otra vez ¿qué estaba haciendo? ay Dios no fue la mejor 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 ay Dios ya lo perdimos ya lo perdimos olvidate ahora díganme frío no no chico vamos por favor vamos 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 bueno vamos que a Maru le da algo dale en estos días tan fríos tan nerviosa Maru ¿qué le pasa? bajale el silla un poquito trátenla bien por favor bueno en estos días tan fríos nuestro piel necesita cuidados adecuados en Manon encontrás una amplia gama de tratamientos faciales y corporales para vos ponete en las mejores manos agenda videoconsulta sin costo al 091 787334 o a través de esteticamanon.com muy bien y se viene se viene una segunda temporada tan esperada a ver se escucha se escucha el chisperido del fuego pero esta vez cambia todo yo escucho el aroma o sea siento el aroma está haciendo efecto está haciendo efecto está haciendo efecto hizo efecto rápido hizo efecto rápido estamos si escuchaste el aroma tomale la fiebre porque algo estamos 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 hablando de la segunda temporada de fuego sagrado y vamos a hacer contacto con uno de los jurados Federico de Seno bienvenido ¿cómo estás? ¿cómo estás Fede? bienvenido hola ¿cómo están? buenos días todos por ahí ¿cómo andan? bueno ¿cómo venís vos? contanos bueno muy bien acá iniciando la segunda temporada de fuego sagrado con Lucía con Aldo con todo el equipo estamos muy contentos muy entusiasmados con cosas nuevas ¿extrañabas? la verdad que estamos muy bien sí siempre se extraña un poco el trabajo otro poco la adrenalina que producen las cámaras sí la verdad que sí que extrañaba pero en esta segunda temporada ya estás un poco más acostumbrado cuando arrancó el formato el año pasado vos tenías ahí dijiste no sé daré daré con la talla y todo eso y al final fue tremendo la primera temporada me pasó sí no me pasó lo de los asadores viste anda vos anda vos que sabés cocinar y después cuando se encontraban con la cámara era un nervio bárbaro y a mí me pasó lo mismo no pero vos tenés viste estás suelto para la televisión y después cuando me tocó la verdad que me costó sí por suerte ahora ya estamos más aclimatados claro que sí bueno doblemente feliz por el comienzo de fuego sagrado 2 pero también por la distinción que recibió tu restaurante marismo contanos un poco de qué se trata sí bueno mirá es una distinción que que aparece de sorpresa honestamente a mí también me toma por sorpresa porque en realidad estaba durmiendo una siesta en casa y me despierta Nati y me dice Fede despertate que tengo una noticia linda para darte y ahí entre el sueño me cuenta y no me conmueve mucho y después me dijo levantate que es importante y ahí bueno fui al teléfono y ya tenía sobre todo lo que más me me conmovió fueron los mensajes de mis padres viste fue como ellos estaban muy realmente emocionados y y ahí me di cuenta que que bueno que era una noticia importante este cuando me pongo a ahondar un poco en la en la en la investigación de la noticia digamos este empiezo a encontrar de dónde viene y bueno y está tiene tiene una puntualidad muy linda que es una historia con con un colega que que tenemos que se llama Massimo Bottura que es italiano y que es un cocinero con tres estrellas que fue el que nos recomendó este entonces bueno primero muy conmovidos este por 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 el reconocimiento que me gustaría también decirles que nos gusta ser reconocidos y no premiados porque entendemos que que los premios no sé si son para la gastronomía hoy se habla mucho de el mejor o o el segundo o el tercero o el quinto puesto en algunas premiaciones que se hacen y resulta que la gastronomía no tiene un mejor o un peor viste siempre esas cosas son cuando se entran en comparaciones y generalmente están entre nuestros pensamientos de algo bueno o algo malo que generalmente no existe tampoco y y creo que esta es una distinción o un reconocimiento que se hace entre 350 restaurantes alrededor del mundo por una guía que es una revista muy muy reconocida es un grupo de varias revistas pero sobre todo la condena traveler es una revista que consultó a diferentes referentes a nivel mundial y bueno nosotros entramos recomendados por máximo hay otros colegas argentinos que entran reconocidos por otros referentes con los cuales compartimos mucho la la identidad que eso creo que es lo bueno en la gastronomía viste que empecemos a identificarnos y no a compararnos este entonces bueno de ahí no de ahí este vino toda esta alegría y y atrás de todo esto por supuesto este bueno la entrevista de ustedes y además el el reconocimiento de muchos amigos y conocidos y allegados y además de de páginas de 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 difusión local que que nos que nos estuvieron reconociendo a través de sus redes si no conociésemos el el restaurante como como lo lo venderías como me invitarías a a a conocerlo mira eh me gusta mucho lo que lo que dijo lo que dijo eh máximo en el reconocimiento en un en un momento de su de su recomendación dice hay una familia en ese restaurante eh que te atiende tan apasionadamente que no te van a dar ganas de levantarte de la mesa y honestamente marismo es un poco un hijo nuestro es un hijo mío y de nati eh el día que vino máximo lo atendimos los cinco eh isa lo recibió gina y nati le hicieron la el servicio de mesa yo les cociné y benito que era un gurí lo invitó a patear penales eh pero un poco hay esa esa intención este eso es realmente hubo momentos en los cuales yo con nati estoy hace 24 años juntos y ustedes saben que en 24 años de relación algo malo siempre pasa o hay una turbulencia familiar o conyugal o como se se diga y este y marismo fue un un lugar en nuestro en nuestro sentido de unión viste como tipo che y que hacemos si claro si de pronto existe una separación entre nosotros con marismo entonces sin ir al lugar donde nuestra relación está sostenida por el trabajo en realidad marismo está sostenido por nuestro amor y ese amor es el que nosotros le damos a cada una de las cosas que nosotros hacemos ahí porque cuando eso apaga las luces nosotros seguimos trabajando y pensando en el año siguiente entonces como lo vendería como un lugar que es nuestra casa vos venís a marismo y entras a nuestra casa nuestros hijos conocen cada rincón de ese lugar nosotros también el proceso las maderas los fierros los fuegos cada cosa que estamos haciendo y además ayer lo hablaba con con Yayo y con Aldo se me produce algo que curiosamente me pasa todos los años y es que cada vez que voy a hacer una reforma y un cambio lo estoy haciendo sobre algo que está funcionando bien entonces me produce una adrenalina tan grande que no logro disfrutarlo es como que estoy muy tenso sabiendo si estoy haciendo un cambio positivo o negativo y hace 21 años que sale bien porque en realidad todos los cambios que hice fueron positivos pero sigo sin poder salir de ese lugar espero algún día poder hacer el click y que eso logre ser un disfrute lo que pasa es Federico hay una cosa y hay una frase que se aplica siempre para para la vida que lo difícil quizás o lo más complicado no sea llegar sino mantenerse en el tiempo y creo que es lo que han logrado ustedes durante tantos años entonces ahí evidentemente tiene que haber un secreto por parte de ustedes de que esto se haya prolongado a través del tiempo Sí bueno hay muchos secretos el trabajo el esfuerzo y la dedicación por supuesto que es el secreto de todos los éxitos no solo del nuestro pero además nosotros en los últimos años cambiamos mucho nuestra conducta desde el punto de vista de cómo miramos o cómo admiramos hacia afuera o hacia adentro nos focalizamos mucho en mirar lo que hacemos nosotros y en tratar de admirar lo que hacen los demás eso te quita ese sentimiento de celo de envidia que somos humanos a ver el que dice che yo nunca sentí envidia nunca sentí celo bueno no sé digo falso es un extraterrestre una cosa muy deshonesta claro exactamente entonces me parece que poder ser honesto en ese lugar y decir bueno yo siento esto y poder trabajarlo y decir por qué lo sentí qué es lo que te pasa y empezar a verlo como bueno mirá que admirable lo que logró un colega lo que logró un vecino o quien sea porque yo creo que más allá de que a nosotros nos reconocieron somos parte de una comarca que a nivel mundial y yo que viajo y tengo la oportunidad de cocinar en otros lugares del mundo es muy respetable nosotros en Uruguay tenemos una una gastronomía y sobre todo en el este que es muy respetable y de muy buen nivel internacional lo que diríamos en el ambiente surfístico world class qué bueno Fede volviendo a Fuego Sagrado qué nos podés contar cambiamos el lugar por ejemplo bueno mirá lo primero que sí sí este de vuelta sin entrar en comparaciones me parece que este año el lugar con el que vamos a presentar Fuego Sagrado a mí personalmente me voló la cabeza mirá este es un lugar como urbano industrial este un galpón este increíble realmente la verdad que me gusta muchísimo por supuesto que lo del año pasado era un contexto maravilloso también natural pero bueno está buenísimo que cambie está buenísimo tener otras perspectivas está buenísimo que haya otra puesta en escena me parece que eso es lo principal desde el punto de vista de cómo vienen los participantes bueno vienen como nosotros con una experiencia vista el año pasado y sentimos que están recargados con más ideas con más ganas este pero pero a ver las ganas son las mismas pero creo que tienen este un poco con una referencia digamos una referencia exactamente esa palabra gracias por ayudarme el rol de ustedes va a ser exactamente el mismo vamos a ver cambios cómo va a ser el rol nuestro es el mismo sí es el mismo es el de tratar de enseñar el de tratar de transmitir me parece que acá Fuego Sagrado es un programa que por lo menos los feedback que yo recibí en la calle y en y en y en y en los lugares donde yo me muevo fue que bueno que la gente realmente los disfrutaba porque aprendía porque escuchaba nuestros consejos me parece que el programa lo más interesante que tiene es eso que nosotros podamos volcar información lo que fuimos aprendiendo en estos años y que además de que los participantes se construyan como asadores y de pronto el que llega al premio final lo logre este que el televidente se entretenga pase un buen momento y además pueda aprender bien buenísimo Federico bueno realmente muchísimas gracias por este contacto la verdad que estamos ansiosos por bueno el nuevo estreno claro sigue pará Aldo sigue teniendo el mismo grito de guerra quiero comer rico no escuchá te voy a hacer un cuento corto porque la televisión es tirana ayer como Aldo estaba como con un un problema de salud y vino medio disminuidito me mandaron a hacer hacerlo a mí le dije Aldo no sé cómo hacés quedé temblando como si me hubiesen agarrado trompadas van a estar exigentes como el año pasado así de exigentes ¿ustedes? ¿ustedes? bueno muchas gracias y por favor de parte mía le dicen a Cata que estoy esperando la invitación de ella ¡upá! ahí está escuchando atenta ¿cuándo Cata? ya me invitó el año pasado pero sigo sigo en la dulce espera no, ahora no me corrás que hace un año que te estoy esperando bueno, porá yo pongo un día y te llamo ¿está? dale, perfecto un beso muy grande abrazo grande chao chao, gracias Federico muy bien ustedes vieron